Seguir transmitiendo lo bueno de las personas con síndrome de Down, seguir transmitiendo que son personas con capacidades, seguir transmitiendo que son personas con potencial, seguir transmitiendo que no son personas con limitaciones como se los ve, aunque las tienen, igual que las tengo yo también. Así que bueno, la idea es eso, seguir enseñando. Usted es una persona que viene trabajando en el ámbito hace mucho, hoy en el año 2019, que avances por ahí hubo en la ciencia y en toda esta terapia que se puede hacer, que con estimulación la persona sale adelante mucho mejor, digamos. Sí, la neurociencia está trabajando mucho, se están descubriendo muy buenas cosas a nivel cerebral, ahora mismo en junio era un congreso mundial sobre neurociencias y síndrome de Down. Se está avanzando también, bueno, por supuesto, tanto en lo que son las terapias, cada vez las terapias trabajan mejor, lo que se está llevando a los logros sean mejores, a nivel de educación también se está conociendo cómo aprende, cómo piensa una persona con síndrome de Down, a nivel laboral, de acuerdo a las características que tengan, cómo pueden trabajar y en cualquier trabajo, a nivel deportivo, a nivel de la vida autónoma, de vivir, casarse o no, pero vivir en pareja. Y bueno, después hay también en este momento investigaciones en cuanto a productos que puedan ayudar a mejorar el aprendizaje, el lenguaje, la conducta de las personas con síndrome de Down. Pero bueno, son todas cosas que para el intento pueden ya ser buenas, pero estamos en veremos todavía. ¿Cómo se da la inserción educativa de un niño con síndrome de Down? Primero abriéndole las puertas, como cualquier niño, y sabiendo cómo aprenden ellos. O sea, no tenemos que ponerle, mirar al chico, sino tenemos que mirar nosotros, docentes, cómo le vamos a enseñar a este chico para que aprenda. ¿Por qué les digo esto? Cuando uno, en una clase común, hay 25 chicos, y 25 chicos que piensan diferente. Pueden ser 25 chicos, va a haber ingenieros, va a haber médicos, va a haber abogados, va a haber turismo y oceanografía. Eso hace que aprendan de una manera diferente. Entonces, lo que se busca es empezar a conocer a la persona, cómo aprende esta persona y enseñarle de acuerdo a la forma en que aprende. Bueno, la persona con síndrome de Down es enseñarle la forma en que ellos aprenden. Por ejemplo, son muy visuales, tienen mucha memoria visual. Les cuesta escribir y letra cursiva. Yo no entiendo para qué tienen letra cursiva. O sea, hoy hay una tablet donde uno puede escribir ahí. Hay que repetir las cosas muchas veces, porque es la manera que ya van fijando. Por ahí, las órdenes o las cosas, no hay que dar una orden muy larga porque no la comprenden, pero si uno se las va dando en forma fraccionada, eso hace que la terminen haciéndola ser muy bien. O sea, eso es lo central. Cómo aprende una persona con síndrome de Down y saber que tiene sus tiempos de aprendizaje. Una vez que lo aprendieron, ya lo fijan muy bien. Concretamente, ¿cuáles van a ser los ejes de la charla de hoy y los temas que se van a tratar? Lo que voy a tratar es, más que nada, un recorrido por la vida de la persona con síndrome de Down en las distintas etapas o áreas. Toco la salud, toco la educación, toco la vida laboral, la vida deportiva, la vida autónoma, la afectividad de sexualidad. Conceptos como si es o no una enfermedad, si tiene o no un grado. Bueno, todas esas cosas las iré recorriendo a lo largo de la charla. Bien, en vísperas del 21 de marzo, que es el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, vino un experto que realmente ya es un amigo, porque es la tercera vez que viene a nuestra provincia, a justamente concientizar, informar, educar del trato, de la importancia del tratamiento, ¿no es cierto?, de los controles de los pacientes con síndrome de Down. Un experto de Buenos Aires, pediatra, con toda la formación mundial, ¿no es cierto?, en la actualización en la problemática. Y, bueno, yo por pediatra y por cardiólogo infantil, tengo muchísimos pacientes con síndrome de Down, muchos de los cuales han ido a Buenos Aires a consultarlo al especialista, por la calidez, por el afecto y por el gran componente, aparte del científico, ¿no?, de la gran calidad científica del profesional, el gran componente humanitario. Así que realmente hoy es así que estamos metiendo cada vez masillas, ha explotado el lugar de personas que quieren aprender los tratamientos, los seguimientos, los controles. Y, bueno, fundamentalmente la concientización, ¿no?, y la sensibilización que hay que tener en esta temática. Y, bueno, un profesional experto hemos traído desde el Ministerio de Desarrollo Social, así como también el año pasado hemos traído muchos expertos, número uno, Carlos Damin, jefe de toxicología del Fernández, Wainsbourg, jefe de neurología del Garrahan. Hemos traído muchos profesionales que vienen a aportar un granito de arena, tanto a los profesionales como a la comunidad, para saber cada día más. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.